A los 17 años a Juan le apareció un gran tumor en la zona lateral derecha de la mandíbula. Dicho tumor quístico resultó ser una meloblastoma, que tiene una gran tendencia a la recidiva, incluso tras años de haber sido extirpado. Son precisos unos amplios márgenes quirúrgicos de seguridad, por lo que extrajimos la mitad derecha de su mandíbula, incluida la articulación. El gran dilema es encontrar la reconstrucción idónea de la mandíbula extirpada. Existen numerosas opciones, incluidas las técnicas microquirúrgicas. La técnica elegida fue una de las más complejas. Implica la obtención de un doble injerto, hueso craneal y costilla. El tiempo iba a demostrar que fue un acierto. En primer lugar se toma un fragmento de la zona parietal del cráneo, destinado a reconstruir la zona horizontal de la mandíbula. A continuación se toma un injerto de costilla, que incluye un fragmento de hueso para la parte vertical de la mandíbula y un fragmento de cartílago destinado a crear una nueva articulación. Los fragmentos de injerto son fijados mediante unas mini placas de titanio con tornillos del mismo material. Ambos se integran formando una neomandíbula. Transcurridos cuatro años, son colocados cinco implantes dentales que se integran perfectamente en el hueso injertado. Al cabo de cuatro meses, su dentista coloca una prótesis fija que hace olvidar a Juan la operación sufrida años antes. Nos lo cuenta con gran satisfacción tras varios años utilizando su nueva dentadura. La ausencia de complicaciones hace que apenas tenga recuerdos desagradables del tratamiento de su grave enfermedad. Te hemos quitado una parte de la mandíbula. ¿Hace cuántos años ahora, Juan? Hace siete años. ¿Qué te lo explico ahora? Porque yo me he empezado a interregar y me detectaron una melógena. Me pusieron un cacho de clara y un cacho continuo. Bueno, ¿cómo recuerdas la operación y todo aquello? ¿Cómo lo recuerdas? No me acuerdo. No me acuerdo. Al día siguiente la operación, ¿cómo estabas? Dormiendo. Sí. Al segundo día. ¿Qué te lo llevabas? La cabeza, la boca, la costilla. Nada. Juan, bueno, después, mejor ya este chaval que quedó muy bien, hay que ponerle los dientes y le pusimos unos implantes dentales ahí en la mandíbula. ¿Cuánto tiempo después de esta primera operación? Sobre los dos años. Sobre los dos años. ¿Hubo alguna complicación con los implantes? No, ningún. No nos va a ser después de posibilitar la dentadura, ¿no? ¿Cuánto llevas ahora con esta dentadura sobre implantes? Cuatro años. Unos cuatro años y sin prevención. Muchas gracias. Procuidad. Unos cuatro años. Gracias.